Mi nombre es Maridani Sarcero, familiar vecina de Benito González. Benito González salió ayer a trabajar a las 6 de la mañana. Su horario es de 6 de la tarde a 6 de la mañana a 6 de la tarde. Salió ayer a las 8 de su trabajo y no regresó a la casa. O sea, la estaban esperando a las 8 y, o sea, antes de la 6, nosotros estaban esperando, o sea, llamándolo y todo. Y él nunca cogió la llamada. Buscamos todo por todos los amigos y familiares. No se ha comunicado con él. Su teléfono sonaba, sonaba ayer hasta las 2 de la mañana. Y su teléfono se apagó y no tenemos ninguna información de él. Cualquier información, por favor, que pueda andar, ¿no? Le vamos a dejar algunos números, algunos datos para que nos pueda ayudar. Físicamente, ¿cómo es él? Él tiene 47 años de edad. Él es un poquito, mide como 6, 5. Tiene el pelo bueno. Andaba con un jean y una chaqueta azul con una raya blanca, una lista blanca.